Martín, te hago yo una pregunta. Uno de los temas que siempre pregunta la gente es qué porcentaje de área cultivada o de área mejorada debe tener un sistema ganadero en el Uruguay o agrícola ganadero. Y es una pregunta difícil de contestar, pero a la base de este trabajo que ustedes han hecho de intensificación sostenible, ¿qué opinión tenés tú? Porque tú dijiste que una de las cosas más importantes es no transformar campo natural en otra cosa. Bueno, en base a la experiencia que tienen, en base a los datos y en base a lo que se habla en ámbitos más académicos, ¿cuál es el umbral? Es decir, ¿hasta qué porcentaje de área sustituida es razonable trabajar para no caerse de esa sostenibilidad? Es una pregunta difícil, pero me gustaría una reflexión tuya. Bueno, esa pregunta tiene muchas respuestas, pero quizás voy a empezar respondiéndola por el opuesto. No creo que ningún sistema pueda funcionar bien en Uruguay con un 100% de pasturas mejoradas. No, 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 digo, quizás la lechería sí tendría que tener una estructura, una estructura de toma de decisiones, una estructura de reserva forrajera, una estructura de suplementación, un sistema para poder sostenerse en el tiempo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista económico. Esto me parece que puede colapsar en cualquier momento y sin duda desde el punto de vista ambiental. Yendo a, bueno, tiene muchas respuestas, para mí hasta dónde aumentar un área mejorada depende de la herramienta que tengamos. Primero, no es lo mismo si yo fertilizo un campo con nitrógeno, no es lo mismo si lo fertilizo en verano que si lo fertilizo en invierno. En invierno tengo riesgos que no estamos viendo en verano, de perder diversidad, riesgos de malezamiento, son un poquito mayores. No es lo mismo si yo hago un mejoramiento y le aplico 300 kilos de fosforita o 400 desde el inicio y yo tengo 70% de leguminosa en la primavera, que si hago un mejoramiento que acompasa el campo natural, donde se estimula el campo natural con el nitrógeno y el campo natural es un mejor campo todavía, porque tiene una leguminosa que le da nitrógeno, que todos los campos de Uruguay son limitados en nitrógeno. Entonces, esa pregunta puede tener muchas respuestas. Hay lugares donde los mejoramientos son muy estables. Puse lo que era la situación de los lotus, algunos lotus en Rocha, sobre todo los lotus suleginosos, lotus del tipo Macú, donde persisten muchísimo. Pero bueno, son excepciones. Lo que estamos viendo es que estas herramientas tienen un límite. Muchas veces el límite va a ir en, yo creo que tendría que ir atado a un objetivo. No son herramientas para producir más pasto, no son herramientas para producir más carne. Tienen que ir al objetivo y el objetivo ese va a ser cumplir una meta del predio. Por ejemplo, ahí con los mejoramientos, lo tenemos ahí el ejemplo que se presentó, el de Jaime Guiarte, del grupo Viento Norte, un grupo CREA, donde está teniendo, incorporando esa tecnología y la va a incorporar hasta que llegue a una hectárea de basalto de lotus y ni a basalto por vaca primípara. Van a ser más o menos 150 hectáreas porque tienen 150 vacas primíparas. Y ahí va a parar porque es su límite en el sistema. Porque quiere cumplir ese objetivo. Este año se dio cuenta que con eso, con seis meses de pastoreo, ya las vaquillonas les da y les sobra para seguir creciendo, para preñarse y bueno, lo está utilizando también para la recría y está cumpliendo dos objetivos en uno.